¡Gracias! Ahora mismo estoy muy liada, pero bueno, va, cuéntame, cuéntame. Mariona, mira, te tienes que venir aquí a Roma y mira, te buscas a una amiga. Entre las dos tenéis que hacerle llegar a Berlusconi a dos candidatas españolas que tengo para que sean sus futuras esposas. ¡Oh, Roma, oh, Roma bella, es siempre aquella que se está de que estará! ¡Qué bonita Roma! ¡Y qué bonitas nuestras infiltradas! ¡Hasta la moto es bonita! ¡Y qué cascos! ¡Y qué felices parecen de ir a ver a Berlusconi! ¡Es la magia de Italia! ¡Dos besos, por favor, dos besos! Grita más, que está un poco mayor. ¡Dos besos! ¡Silvio, Silvio, por favor! ¡Vaya qué poco caso! Solo te ha saludado. ¡Viente, por favor! ¡Oh, vaya revuelo! Los que te hacen mucho caso son los periodistas. ¿Te piensas Berlusconi? ¡Molto, molto, molto! ¿Te interesa la televisión? ¡Molto, molto, molto! ¡Molto caso! ¿Se ha atrisa? ¡A Barcelona! ¿Nomé tu nombre? ¡Mariona! ¡Mariona! ¿Qué se llama Mariona? Mariona, ¿el nombre os hace gracia? Pues mira qué chicholina. ¡Sí, se ha complicado! ¡No lo has escrito, Mariona! ¡Eso escribe bien el nombre! ¡No os equivoquéis! ¡Mariona! ¡Sí, del turismo! ¡Se ha venido a probar a verlo! ¡Sí! ¡Un sí agachado! ¿Qué cosa pensas de él? ¿Por qué te pasa? ¡No me piacciono cómo hablo de España para el G8! ¡No, con el vestido! ¿Has escuchado la historia de Noemi y Letizia? ¡Ah, de Noemi y Letizia! ¡Ah, de Noemi y Letizia! ¡No, yo pienso que yo soy más bella! ¿Qué sé? ¿No? ¿Tú eres más bella de ella? ¡No! ¿De Noemi? ¡No! ¡Sí! ¡Claro que eres más guapa! ¡Eres salvados! ¡Claro que eres más bella! ¡Claro que eres más bella! ¡Eres más bella! ¡No! ¡Se envidioso! ¡No! ¡Bueno, no! ¡No! ¡Gracias! ¡Claro! 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 ¡No, Tena! ¡Tena! ¡Escribelo bien! ¡Tena! ¡No testa! ¡Cuidado con estos dos, eh! ¡Que son seguridad del primer ministro! ¡Cosa seria! ¡No nos hemos presentado! ¿Cómo te decían? ¡Mariono! ¡Antonelo! ¡Oh! ¡Másimo! ¡Incantada! 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 ¡Antonelo! ¡Carla! ¡Carla! ¡Chao! ¡De Barcelona también! ¡Yo lo invento! ¡Es italiano! ¡Es un invento! ¡Ah, pero era italiano! ¡Ay, carallo! ¡Pensaba que era gallego! ¡No hay problema! ¡Mucho sensual! ¡Mucho sensual! ¡Español! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero el español! ¡Pero el español! ¡El italiano cuando habla el español! ¡Mucho sensual! ¡Yo hablo sensual! ¡Y lascio el mío número! ¡Claro! ¡Anda! ¡Te da el número! ¡Qué útil! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que los peces gordos ya salen! ¿Y el supergordo? ¿Perrusconi? Muy bien, aquí, entre las hierbas y las fotos de las candidatas ¡Ah, vale! No de Silvio, por favor ¿Auchito? ¿Está adentro? Allá está ¿Se ha ido? ¿Por qué? Gracias ¡Hala! ¡Mariona en portada! ¡Qué pasada! ¿Mariona Tessa? ¡No, no! ¿Qué es Tena? ¡Tena! A ver Tessa otra vez A ver esta ¡Mariona Rivas! ¡No! Esta es otra actriz A ver la estampa digital Si no se equivoca Esta es Mariona Aquí con Carla Y aquí Ni Mariona ni Carla Esta es otra Esto está bien Y hasta salimos en la prensa mexicana A ver Mariona Testa Testaruda es la prensa Que siempre le cambia el apellido Mariona Y la boche Dos besos Dos besos Te quiero ¡Eh! Te quiero no lo dijo Y acabamos con Blitz Que también se equivocan de Mariona ¡Qué poder tiene la prensa! Queda claro Que es la prensa La que nos ha indicado Quién es la verdadera candidata Para Berlusconi Nosotros íbamos desencaminados ¡Mariona! Es la elegida ¡Mariona Tena! Tessa Tosa Tosta Rivas Porque es Mariona, ¿no? ¿No?